...desarrollar esta información en Santa Cruz. Esta mañana le voy a dar la bienvenida al Coronel Oscar Gutiérrez, quien es director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para hablar sobre la situación actual que se vive en estos momentos en Yapacaní. Coronel, muy amable por venir. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación en estos momentos. Bien, como hemos visto en la nota, se encuentra un bloqueado. Tenemos allá un contingente policial que está resguardando que las personas no avancen hacia la localidad de Santa Fe. Recordemos que ellos pretendían dirigirse a la ciudad de Santa Fe y generar enfrentamientos en esa población. Por lo tanto, la policía, cumpliendo su misión constitucional de conservar el orden público de defensa de la sociedad, está ahí evitando que ellos pasen del puente de Río de Chile. Hay personas aprendidas. ¿Cuántas y de quiénes se tratarían, Coronel? Bien, los enfrentamientos de la semana pasada, donde lamentablemente se lamentó un fallecido, se han logrado la presencia de 28 personas, las mismas que han sido remitidas al juzgado correspondiente. De ellas, seis han, el juez ha dispuesto que sean detenidos preventivamente y las otras personas han salido con libertad, pero con medidas sustitutivas. ¿De quiénes se tratarían? ¿Quiénes son estas personas que están bloqueando también en estos momentos? Bueno, son personas afines al MAS, quienes niegan el paso de las personas, generan miedo, temor. Ustedes han visto las imágenes donde han utilizado incluso vehículos de la policía, los uniformes de la policía, y es más, cuando nosotros hemos ido, fue la primera vez, nos enfrentamos con ellos, utilizaron armas de fuego contra la policía e incluso los rifles lanzagases, que ellos ya nos lanzaban los rifles lanzagases contra los policías. En los enfrentamientos, lamentablemente, se han registrado personas fallecidas. ¿De qué manera están avanzando las investigaciones, coronel? Bien, en cuanto a las investigaciones, ya tenemos el requerimiento fiscal para constituirnos al lugar de los hechos, realizar las pericias balísticas, de manera tal que, de forma indubitable, nosotros podamos establecer el calibre del arma, la posición del tirador, la trayectoria que tiene el proyectil y otros elementos más que nos van a servir para esclarecer estos hechos, tanto en Montero como en Yapacani. ¿De qué manera trabaja la policía para tratar de mantener el orden en Yapacani? Bueno, con la manera de MAS, en principio hemos tratado de negociar, no ha sido posible, nosotros tenemos uso de niveles de la fuerza, primero está precisamente eso, la negociación, luego la presencia física de los policías en el lugar, tampoco ha sido disuasivo, y también el Estado nos prevé a nosotros el uso de agentes químicos como elemento para ya despejar una vía que está bloqueada. Todo ello no ha sido posible, puesto que estas personas son bastante agresivas y protegiendo la vida, tanto ellos como nosotros hemos decidido replegarnos hasta el punto donde hasta ahora nos encontramos. ¿Qué se le dice a la población en Yapacani en estos momentos? Bueno, que tratemos de mantener la calma, el respeto, la tolerancia, que cumplamos los acuerdos que hemos hecho, este fin de semana se han reunido con autoridades, sin embargo ese acuerdo ha sido desconocido, esperemos que esto cambie en las próximas horas porque ellos mismos manifestaban que ya no tenían servicio, por ejemplo víveres, ya no tenían combustible, por lo tanto eso es importante para que lleguen a estas poblaciones. Bueno, Coronel, ayer se han aprendido a varias personas también, recordemos que en la zona del Plan 3000 se ha realizado una marcha donde un grupo de manifestantes también portaban diferentes agentes químicos, cuéntenos por favor sobre esta situación. Así es, ellos han sido sorprendidos con uso de agentes químicos, que son exclusivamente de uso policial y ello ha motivado la aprehensión, estas personas hoy van a ser llevadas al juzgado correspondiente para que establezca su situación jurídica. Esto nos llama la atención, puesto que nosotros vamos a investigar el origen de ello. Al momento con las declaraciones que han vertido no nos han aportado mucho, sin embargo vamos a insistir en que ellos nos puedan manifestar quién les proporciona eso. Me imaginamos tal vez que puede estar involucrado algún policía, eso es un militar. ¿Tenían dinero también? Así es, tenían dinero que es producto para pagar a las personas que van a la manifestación. ¿Se han logrado identificar a estas personas, Coronel? Así es, están plenamente identificadas y estamos en procura también de aprender a sus cómplices, quienes, reitero nuevamente, han estado pagando a personas para que puedan generar estas manifestaciones violentas. En cuanto al ciudadano argentino perteneciente a la FARC, ¿de qué manera avanzan las investigaciones? Bien, el fin de semana hemos logrado la aprehensión de cinco personas, quienes han dado protección, han obstaculizado las investigaciones. Estamos hablando de tres personas de un entorno familiar, la madre, que es enfermera del hospital de Montero, el hijo, que es médico, y otro hijo de ella, estudiante de medicina. Entre todos les daban asistencia médica. Generaron una especie de quirófano, pseudo quirófano, digo yo, puesto que era en un cuarto precario, usando también camillas y oxígenos, que presumimos que es del hospital. O sea, estamos hablando de otro delito, que es un individuo de bienes del Estado. Y asimismo, han logrado que esta persona sea, de manera clandestina, reitero, trasladada desde Montero hasta la clínica Foyanini, en principio, usando también una ambulancia del Estado. Coronel, ¿qué se le dice en estos momentos a la población? Porque entendemos que la situación está complicada también en Santa Cruz, ya que se llevan adelante diferentes bloqueos. Bueno, nuevamente, esperemos que todo eso se pacifique, que haya tolerancia. Hay un gobierno transitorio que ya, como han escuchado las notas anteriores, va a llamar a una elección para que haya un nuevo gobierno legítimo y que pueda gobernar en paz y tranquilidad, y nosotros también podamos estar más tranquilos. Mientras tanto, ¿de qué manera la policía trabaja en diferentes zonas? Así es, estamos con los trabajos normales y todavía tenemos algunas unidades que están acuarteladas debido a estos problemas sociales que tenemos. Bueno, le agradecemos al coronel Oscar Gutiérrez por estar aquí con nosotros, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, hablando sobre la situación que lastimosamente se vive en nuestra ciudad de Santa Cruz. Gracias por venir, muy amable. Tenemos más información. Gracias. 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 Gracias.